Gloria a Dios y a su nombre, Gloria a Jesús mis hermanos, quieren cantar conmigo Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Con las palmas mis hermanos que se escuchan Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Que vive muy bien esta noche mis hermanos Alabanza sea mi papá Alaba a tu Dios en esta noche, otra vez más tarde conmigo Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo, quiero levantar mi voz 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 Alzaré mis ojos hasta el cielo, quiero levantar mi voz Y a su nombre Diga gloria, diga gloria Diga gloria, mis hermanos Aleluya, gracias, papá Amén Diga gloria, diga gloria Diga gloria, diga gloria Diga gloria